La Guardia Civil desmantela cuatro puntos de venta de drogas en la comarca de Antequera y Benamejí. Han sido detenidas 14 personas y otras 7 investigadas por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de 10 de los detenidos. En los registros practicados fueron incautadas numerosas dosis de cocaína, hachís y marihuana, nueve vehículos, una motocicleta, varias armas blancas, diversos útiles para el corte del estupefaciente y 42.000 euros en efectivo. La investigación se inició tras tener conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la venta de droga al menudeo en las localidades de Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas y Benamejí. Tras las gestiones practicadas, fueron localizados un local comercial y varias viviendas que eran utilizados por los detenidos para la venta y distribución de la droga. Además, los integrantes de esta organización se desplazaban hasta otros lugares que previamente acordaban con los consumidores para realizar la venta de la droga y evitar ser detectados.